Muy buenos días amigos de youtube, hoy seguimos con la misión de las plantas, estamos en el episodio 1, el spinnify's wild ride, vamos con la cuarta misión, la penúltima de esta primera sección, ya llegamos al final, la play freeze, vamos a seguir nuestra marcha perfecta, grillado, empezamos, ya vemos que nuestro amigo nos da nuestro consejo del día, listo, 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 ya, 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 adiós, loco, ok, vamos nosotros, tenemos esta plantita, y listo, ok, le damos que el zombie juegue, que es eso, como así, nos da una otra planta con cero de ataque, inservible, le daba para defender, pero bueno, como, un zombie ahí, frazó a esa chicha, seguimos, tenemos dos, solo podemos jugar esta, o la congelación, bueno, la congelamos para darle a nuestro zombie, arriba, a nuestra planta, un turno más de vida, bueno, ya no puedo jugar más nada, hay que pasar el turno, lo que vemos, recuperó, y sobrevive, excelente, ok, sirvió, sirvió nuestro truco, usamos magia, este tenemos tres, este zombie ya tiene uno hasta aquí en mi vida, con este aguantamos el golpe y matamos al zombie de ahí arriba, queda uno, ok, vamos a ponerlo ahí por si acaso, después le ponemos una planta por detrás, ok, ¿en serio? otra vez nuestra planta queda en cero, bueno, golpeamos primero, eso es lo importante, uh, miren eso, bueno, ahora tenemos cuatro, bueno, estos hongos, al colocarlos le dan poder a otras plantas, obviamente la plantita esta que quedó afectada, ya con eso nivelamos, y soltamos el turno, pase de pelea, y dos, y dos, y atacamos directo, listo, sin piedad, sin piedad, tocan las plantas, tenemos cinco, llevamos mucha ventaja, oh, vamos con todo, vamos pesados, heavy, 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 uy, golpe directo, dos más, otro más, no está dando mucha resistencia a nuestro amigo el brain freeze, ok, lo colocamos al zombie, no podemos invocar nada, así que, bueno, vamos con todo el grupo del zombie, le sube el poder, y nos tira nuestra planta partida, sigue tomando golpes, echamos a tres, tres corazones, no acabamos de buscar, espera, una planta, o ese zombie que tira zorrillos serían, no, vamos a dejar, vamos a ganar, vamos con todo, tenemos una gran ventaja, no está dando mucha resistencia, y que, se monstruo sea, uy, congeló nuestras plantas, como así, que bárbaro, ahí vamos, ahí vamos, si no hace más nada, creo que es victoria, si no hace más nada, hay victoria, fase de pelea, cuerpo directo, cuerpo directo, y victoria para el Grinchado, hoy, espero que les haya gustado, por favor, suscríbanse al canal, like, like al video, y por lo tenemos más de plantas versus zombies, héroes, una victoria fácil, bueno, esto es todo, saludos.